Chichito Todo listo señor I'm a freak Yeah Todo listo señoras y señores Queremos saludar a la banda que nos acompaña en el chat A la banda que está presente Con nosotros Pues ya todo listo para iniciar labores En esta noche, en este viernes De dormir en tanga, de dormir En casa ajena Hoy queremos dar la máscara de las señores A mi carnalito José Luis Desde Minnesota que nos acompaña Bienvenidos Para mi carnalito El Memelas y los cuatro fantásticos Para el changuito, para Alex Para Ampolinar, para Chuchín Para el Califas Campanita Dulce Mi compadre Laristos El Bárbaro Discomóvil Carisma El Pica Para su amiga Juanis El Piolín Para su amiga Leti López Desde Santo Domingo, Coyoacana Desde Itiana, gracias Para su amigo Gabriel Monroy Para la Masita Para el Codiáx México hoy Para Martín García Para el Matancero Para su amigo Mauricio Para el Memín 23 Para Nicolás Ya nos acompaña Ya nos acompaña Desde Fresno, California Hasta San Miguel Tenochtitlán, México La familia Jiménez Ya nos acompaña Mi carnalito Shangoliat Nuestro amigo Sergio Valencia El Sayayin de la Salsa Sonido Cibernético Buenas noches Todo listo Señoras y señores Hoy Bueno pues vamos a iniciar Las buenas señoras y señores Bueno pues vamos a iniciar La grabación del compacto Volumen 1 De nuestra música Esta noche Así es que señores Bienvenidos a bordo Todo listo ya Vamos a iniciar Señoras y señores Bienvenidos Todo listo ya Esa es Hermita Zaragoza De México Para el mundo entero Buenas noches Así es que señoras y señores Todo listo ya Hoy Aquí en ese lugar Y bueno vamos a iniciar De esta manera A través de la frecuencia Indiscutible El sonido La rumba Hermita Zaragoza Aquí iniciamos La rumba Señores y señores Solo monto la pista Cibernética Vamos a comenzar a bailar Vamos agarrando parejita Porque vamos a hacerle candela De aquí hasta las 2 de la mañana Vámonos a brazos Aquí iniciamos Aquí iniciamos Para su amiga Campanita Al Sayayid de la Salsa Escúchenlo sabroso Y el mar Y el mar la retrata Mientras él con su flauta Mientras él con su flauta Le canta una cumbia Le da serenata Mientras él con su flauta Le canta una cumbia Le da serenata Como dice Vamos los señores Apenas estamos iniciando Oye Repicando sobre el malecón Enjambre de luciérnagas Que parecen esperma Aquí iniciamos Alumbran en la noche Vaya que se brucian Vaya que se brucian Vámonos Como dice José viene triste Manuel lo consuela Porque tiene a su negra Inesperada La cigüeña Su negra Inesperada Ese piolín Para Memelas Para Camparita Ándale El cantón Todo el tiempo acabó El cantón Todo el tiempo acabó El cantón Todo el tiempo acabó El negrito pensando Para sonido cibernético Ese dono Para el amor Para el amor Para el amor Ese Memelas Para esa amiga Cris Ándale Camparita Gracias Mira sabroso Para Mariposa Sonidera Con la banda Gracias A llegado un Apenas estamos iniciando Hoy Ese sonido Se ve El negro Vaya palma tan cero Hoy Ya nos acompaña Irma Dimas Sonido Estéreo Pescador La gente de la Corina Doctoras Gracias No han pescado nada Blanqueados en la pesca Para sonido califas La gente de Mesapa Salsera Porque califas Se escribe con Z La gente de Los Ángeles California Hoy Vamos a acompañar el pequeño Arno Ándale Le rompió la tina La totumala Va a llevar La morena La totumala La troja Se va a llevar A la morena Mira como dice Estamos iniciando Sabrosos señores Hoy Ándale Oye como dice Son gajos de lucero Que adornar Que adornan la vida de plata Para mañana Cuantos de octubre Se presenta Sonido de Chico Como golpe de tambo Ándale Sabrosos gracias Están picando sobre el mareco Un saludo Cuciérnagas Que parecen esperma Alumbran en la noche Sobre las verdes Alumbran en México lindo Sobre las Palme El pequeño Arno Para sonido Miki Y sonido Chicago Para sonido Miki La gente de Chicago Allá en el horizonte Se ha desprendido Un bote de lego Para los amigos Chucho Juan Un pescadores Uno es negro timbo Y el otro es moreno Yo amo Inchato Reyes De parte de Gabriela Manuel Hasta el Estado de México De Sarabia Que es negra Inesperada Ya nos acompaña Aliso Ayala El goloso El origen Inesperada La cigüeña Allá para mi caralito El cachorro La lechuza La presente es el atoso DJ Todo el tiempo acabó Dicho Deja todo Toda la noche La lechuza Deja todo Todo el tiempo acabó Vámonos El negrito pensando Y la negra ocultando Mándale campanita Este gran dolor A esta querétano Con ella Y los travesos De la bulevar Este gran dolor Que con ella Está acabando Hey Esta noche No han pescado nada Blanqueados en la pesquería Venga sabroso La legrita Para la banda de los malosos Jaucefén Barrio Alto De parte de López Rancho Que nos acompaña Gracias Agonizando Que el legrito Se acerque hacia el rancho Para disco móvil Brasil La muerte a la llama Y la gente de Sanido Miseria Gracias Yo la final Nuestra amiga Leti López Totumala La gente del sur De la ciudad de México La mure La banda de Santo Domingo Coyoacán Totumala Ya están con nosotros Y los pedidos Para la morena Hey Hey Venga sabroso Agoniza el número Se va Se va Pobre negro Fiz Dən Tampas Il ice Jones On Fiz Qu El Al Apart Eli Qu 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 A los oyentes bienvenidos una vez más Apenas estamos iniciando hoy En este programa especial Bienvenidos a través de Sonidos TV Estamos en vivo desde la Hermita Zaragoza México capital Continuamos señoras y señores Esta noche